Entonces, el molusco le pregunta al bepino al man, ¿es una anemora anónima? Ah, te he contado algo. ¿Cuál es el colmo de un muffin? ¿What? ¿Que el muffin no se come con cuchara? Mira niño, ¿viniste aquí a comprar tus entrajes de cine o decir chistes de retete? Ah, lo segundo. Ah, también te he contado chistes del paro y el gato. ¡Chiwawa! Las historias de Yoshi. Episodio 16. Balitas y Diego en aventura. Ah, hola. 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 ¿A ti también te echaron del cine? Ah, no, la verdad es que no. Ah, sí, 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 sí. ¿Y qué buscas en la basura? Ah, algo, algo que se me cayó. ¿Sabes? Afuera también hay un bote de basura. Vámonos a encontrarla. Bueno, al menos ustedes encontraron la cosa que se le cayó. Ah, bueno, ah... Nosotros ya la encontramos. Ah, o sea, lo que buscaban era un juguete de la princesa Peach. Ah, sí. Oigan, ya que estamos cerca de mi casa, ¿podemos jugar ahí un ratito? ¿Qué les parece genial? ¡Genial! ¡Gracias! 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 Bueno, fue un día muy divertido. Ahora, a dormir. A apagar luces. Ah, no hay nada de comida aquí. Porque la gente es pobre y no tiene buenos modales. Y no da nada a las pobres. ¿Alitas y Diego? Ah, hola, Yoshi. Hola, Yoshi. ¿Qué haces espíritu tanto? No, 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 lo juro. ¿Cómo vas a creer que usamos a...? Ah, sí. Olvídalo. Pero al menos tenemos nuestro orgullo. ¡Comida! Ya, ya, ya. Oigan, Alitas y Diego. ¿Les gustaría vivir a mi casa por siempre? ¡Chihuahua!